Ven aquí, ven hermano, y cantale a Cristo, a ese Cristo joven que hoy ya no se vivió. Hazme como una pregaria, con chistre y canto alegre, que el Señor escuchará. Ven aquí, cantale a Dios, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros eres el Señor. No te alejes del camino marcado, que Cristo ha señalado para acercarnos a Él. Te vuelve con fe inquebrantable, es amor impuestionable que nos ha ofrecido a Él. Ven aquí, cantale a Dios, no te olvides tú de Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros eres el Señor. Ven aquí, cantale a Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros eres el Señor. Ven aquí, cantale a Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros eres el Señor. Ven aquí, cantale a Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros eres el Señor. Ven aquí, cantale a Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros eres el Señor. Ven aquí, cantale a Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros eres el Señor. Ven aquí, cantale a Cristo, piensa que en la cruz, por nosotros eres el Señor. Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Eres cordero de Dios, Hijo del Padre Tú nos perdonas y salvas, nos ofreces tu amor Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Solo Santo y Señor, tu Jesucristo Con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria, gloria al Señor, gloria en el cielo, gloria en la tierra Gloria, gloria en el cielo, 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 gloria en el cielo ¡Aleluya! 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 Le doy un mandamiento nuevo, ángelse los unos a los otros, así como yo los he amado. ¡Aleluya! 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 para recibir todas sus oraciones y llevarlas al cielo. Así, abre el corazón y comienza a alabar, el oso del cielo, todo sobre el atrás, hay un ángel llegando en edición de sus manos. Hay ángeles volando en este lugar, en medio del muerto y todo al altar, subiendo y bajando en todas las dimensiones. No sé si alguien se subió o si el cielo bajó, no lo sé que está lleno ángeles de Dios, porque el mismo Dios está aquí. No sé si alguien se subió o si el cielo bajó, no sé si alguien se subió o si el cielo bajó, no sé si alguien se subió o si el cielo bajó, porque el mismo Dios está aquí. 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 Amén. 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 Amén.